La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Verde Caricia Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Génesis capítulo 1 versículo 11 Es curioso que en el primer escenario de nuestro mundo, Dios no es monótono. No creo un campo de golf o de fútbol, sino un manto de vegetación que por doquier cubre la superficie de multitud de tonalidades de verde. Algo muy diferente a la imagen que tenemos del césped, ¿verdad? Además, al indicar que sea la tierra la que produzca ese variopinto manto, nos habla de la naturaleza misma de la tierra. Puede parecernos hermoso un desierto o los colores de las caducifolias en el otoño. Pero no representan la esencia de este mundo. La piel que cubría el terreno era verde, verde vibrante, verde vida, verde caricia. Praderas, estepas, sabana o pampa son algunos de los muchos nombres que reciben esas superficies hoy día. Todas tienen algo en común, impiden que el desierto se extienda. Mirándolo metafóricamente, es como si la tierra se negara a perder su identidad generadora de vida. La vida luchando por la vida. ¿Por qué? Porque no hemos de olvidarlo. El proyecto de Dios es que este mundo sea un jardín. Y el proyecto de Satanás, sin embargo, es el vacío de la existencia, el desierto. Yuyo es una palabra quechua que además de vegetación significa tizana en algunos países de Sudamérica. Y es que las hierbas, aparte de color y protección, aportan soluciones a muchas dolencias. No hay grupo humano que no tenga sus fórmulas populares basadas en sus tradiciones y que no curen algo. ¿Quién no ha tomado una infusión de manzanilla cuando andaba mal del estómago? ¿O una tila cuando necesitaba calmarse? Pues bueno, el primer herbolario fue el jardín del Edén. Y es que a Dios le gusta lo verde, la vida que da vida y además la cuida. Jesús se encontraba ante 5.000 personas. Era hora de comer y no había ningún centro comercial cerca. Así que decidió hacer un milagro y alimentar a todos. ¿Qué es lo primero que hizo? Les pidió que se recostaran sobre la hierba verde. ¡Vaya picnic! Imagínate a la gente reclinada tocando con las manos el frescor de ese manto y viendo que la comida les llegaba como si nada. ¡Qué espectáculo! Y es que a Dios le gusta acariciarnos, ya sea con la fragancia de una flor, el susurro de las hojas o el amable roce de una brisna de hierba. Parafraseando a García Lorca, verde que te quiero verde. Esto fue Palpitando la Eternidad, un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. ¡Gracias!